FECLOR 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 es una federación de asociaciones que trabajan por y para las personas con discapacidad física y orgánica en el ámbito de Vizcaya Intentamos estar en todos los foros que hablen sobre temas de mujer o problemáticas de mujer porque es la única manera de que se nos ve Es un paso más a romper contra ese interés con el que nos encontramos